¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro miércoles al canal a un nuevo resumen de NXT. Ya sabéis que estos resúmenes de NXT lo hago por mí y por vosotros, porque disfruto muchísimo haciendo este contenido y hay un público muy fiel todas las semanas, pero como siempre he dicho, en múltiples ocasiones es un contenido que no trae beneficio alguno al canal. Así que bueno, si os gustan y queréis seguir viéndolo todas las semanas, os pediría que os suscribáis, que dejéis un fuerte like y un comentario. Y ahora sí, panas, vamos a repasar el show de NXT del día de ayer. Yo soy Robert, let's go. La noche arrancaba con un combate titular, concretamente por los títulos por parejas en una triple amenaza. Me pareció sin duda el mejor combate de la noche, o al menos mi favorito. Menuda exhibición de los hermanos Creed. Estos chicos de verdad están genéticamente tocados. Menudos animales, menudas bestias. Concretamente, Julius Creed dio un auténtico recital. Fue el MVP del programa de ayer. Otra cosa a comentar de este combate es que Skizim recientemente ha pedido la liberación de su contrato, pero están apareciendo todas las semanas. Así que bueno, parece ser que todavía no se la han concedido. Obviamente chicos, todo terminaba con la victoria de Galus, que seguían siendo los campeones en parejas, tras aplicar ese remate en equipo al bueno de Brutus Creed. Nos íbamos al aparcamiento, donde Dijak era entrevistado y le preguntan por el draft. El ex luchador del roster principal dice que tanto Rogue como SmackDown ya sabe dónde encontrarle si es que quieren buscarlo, claro. Tras tumbar al cámara aparecía Apolo Cruz, quien lo reta a un combate para el show de hoy. Ahora teníamos un segmento bastante extraño protagonizado por Nathan Fraser, una especie de noticiario. Habla de su mala racha en los combates tras haber regresado de lesión, y es que la verdad no está ganando muchos de ellos. Eso sí, dice que la clave es mejorar y seguir trabajando, y también mirar en su interior. Por eso digo que me pareció un segmento extraño, muy místico, pero bueno, a ver qué le depara el futuro a Nathan Fraser. Ahora teníamos el regreso al ring del actual campeón de la Heritage Cup. Estoy hablando de Noam Dar, que se enfrentaba a Miles Bore. La verdad que la llegada de esta copa es bastante interesante. Puede dar un toque de aire fresco a parte del roster, si es que se pone en juego, claro está, que todo apunta a que sí. Sobre todo a la parte del roster que viene de NXT UK. A los británicos sería interesante verlos pelear por esta copa. Combate bastante fácil para el heel, además Noam Dar es un muy buen heel. Y terminó, como digo, llevándose la victoria tras ese Nova Roller. Nos íbamos directamente a la oficina de Kiana James, donde recibe la visita de Josh Briggs, con la intención de poder hablar las cosas con su amigo. Kiana James le dice que se olvide, y es que Brooke Jensen no quiere verle ni en pintura. Un Brooke Jensen que aparecía por la puerta, y oye, parecía otro tío distinto, repeinado, con gafas, con camisa. Y confirma lo que dijo Kiana James, no tiene absolutamente nada que hablar con su ex mejor amigo. De hecho, más tarde se volvieron a encontrar, en esta ocasión ya los cuatro, y pactaron un combate mixto para el siguiente NXT, para Spring Breaking. Odisei Jones hacía su entrada al ring y de repente era atropellado, sí, literalmente atropellado, por la Spear de Brom Breaker. Este agarraba el micrófono y llama a payasos a la Chase Yu. ¿Y dónde deben ir los payasos? Correcto, al circo. Desde la grada, la Chase Yu también aparecía para contestarle. Tu Hudson lo reta a un combate para la siguiente semana contra Andre Chase. Brom Breaker le aconseja a Andre Chase que disfrute de sus últimos siete días de vida, porque la semana que viene lo va a partir en dos. Y sinceramente, estoy de acuerdo, no creo que Andre Chase salga vivo de eso. Mackenzie entrevistaría a la heel del momento en NXT, estoy hablando de Cora J. Esta no se muestra arrepentida ni mucho menos de la promo que hizo la semana pasada lanzando basura sobre todo el roster femenino de la marca. Gigi Dolin aparece para interrumpirla y decirle que no es un culo famoso de Instagram como ella la llamó, y se lo demostrará hoy mismo en un combate. Seguimos con combates de la visión femenina, en este caso entre Roxanne Pérez y Zoe Star. La semana pasada tuvieron un encuentro en vestuarios, y bueno, se hizo oficial esta lucha. Una Roxanne que recordad viene de perder el título en Stand and Deliver, y creo que están a la espera de la llegada del draft para subirla al main roster. Una decisión, bajo mi criterio, bastante apresurada. Luego tenemos a Zoe Star, que sí que la veo en el roster principal. Su trabajo como heel en cada uno de los feudos y combate es muy bueno, y es la reina del casi la segundona por excelencia de NXT. Sí, siempre se queda a las puertas de todo. En el día de ayer se quedaba a las puertas de la victoria, ya que la vencedora era Roxanne Pérez. Posterior a la lucha aparecía Indy Harwell, y le ofrece a Roxanne Pérez un combate titular para Spring Breaking, ya que dice que es gracias a ella que hoy en día es campeona de NXT. Tiffany Straton también se une a la charla, y bueno, una charla que se convirtió en discusión. Indy Harwell sabía cómo contentarlas y calmar el asunto, convirtiendo el combate contra Roxanne Pérez por el título femenino de NXT en una triple amenaza para el siguiente show. Ahora veíamos un vídeo de Von Wagner y Mr. Stone. Recordad que si el gigante perdía la semana pasada, Mr. Stone lo abandonaba, y efectivamente eso ocurrió, pero parece que las cosas están cambiando un poco. El gigante asegura que está dispuesto a abrirse y dejarse ayudar, a lo que Mr. Stone parece que va a acceder. Ahora teníamos ese combate confirmado ratito atrás entre Gigi Dolin y Cora Jade. Teníamos en el ring a una de las luchadoras más queridas en la actualidad. Estoy hablando por supuesto de Gigi Dolin, que con esta historia de su pasado, de superación y demás, se está haciendo querer y mucho. Y por otra parte teníamos a una de las más odiadas, a Cora Jade. Sin duda, dos futuras campeonas en solitario de WWE. Jace y Jaina aparecía para interrumpir el combate más pronto de lo que yo hubiese querido. Y obviamente provocar una nueva derrota para Gigi Dolin por su culpa. Tras el combate, Cora Jade agarraba el micrófono y sin decir ni una palabra fue interrumpida por Lyra Valkyria. La irlandesa dice que se acabaron las charlas, que es hora de pelear. Y ese combate entre ambas tendrá lugar también la semana que viene en Spring Breaking. Eddie Thorne sería entrevistado por McKenzie y dice que tras viajar por todo el mundo para perfeccionar sus habilidades, por fin está en WWE. Sería interrumpido por Jamon Keng, quien está sorprendido de su buena racha e imagino que se viene feudo entre ellos. Ahora tenemos ese combate entre Apolo Cruz y Daija, que se hizo oficial en el aparcamiento. Apolo Cruz sería descongelado tras haber caído contra su ex amigo Davacato. Dos luchadores que provienen del roster principal y que buscan volver a él. Y por lo tanto este combate era muy importante para llamar la atención de la gente de Raw y de SmackDown. Combate que no fue excelente ni mucho menos, pero sí que cumplió y resultó muy ameno. Eso sí, Apolo Cruz sigue cuesta abajo y sin frenos, ya que Daija se llevaba la victoria tras aplicar el Fist Your Eyes. Tras la lucha seguiría atacando a Apolo, pero el ruso Dragunov entró para salvarle y darle un par de chops en el pecho del gigante. En el aparcamiento y antes de marcharse, Jayce y Jane darían una buena promo. Dice que la historia de su ex mejor amiga es sumamente patética y ridícula. Es por eso que la próxima vez que la derrote hará que abandone NXT. Ahora teníamos el segundo combate titular de la noche, esta vez por el cinturón norteamericano. Wesley está teniendo un pedazo de reinado como campeón. Un reinado que empezó muy poco convincente y muy flojito, pero que actualmente, vamos, es la leche. Con retos abiertos, aceptando cualquier propuesta de cualquier rival de la marca y siempre saliendo como campeón. En el día de ayer darían una buena lucha con Charlie Dempsey, a quien considero un gran gil. Y que bueno, la compañía de Drew Gulak le está viniendo muy bien. Pero como ya es habitual, Wesley no caía ni por error. Así que bueno, se llevaba la victoria y retenía el cinturón. Eso sí, posterior al combate fue atacado por los rudos. Así que imagino que la historia no terminó en esta lucha. La familia se encuentra en un restaurante italiano hablando de Pretty Deadly. Dicen que es el momento de zanjar sus problemas y lo harán la siguiente semana en Spring Breaking. Concretamente en el primer Trunk Match. Esperemos saber de qué trata porque no tengo ni idea. Habíamos llegado ya al último segmento. A ese Grayson Waller Fett con Carmelo Hayes y Trick Williams. Recordad que la semana que viene Carmelo Hayes tendrá su primera defensa como campeón de NXT. Y oye, ya que WWE está haciendo ese cambio a face del campeón. Qué mejor que enfrentarlo al luchador más odiado de NXT. Y sin duda, y vamos, no tengo problema alguno en decirlo. Uno de los mejores heels en la actualidad. La verdad que la charla no tuvo nada del otro mundo. Estos segmentos del Grayson Waller Fett a veces le falta alguna cosilla. Y este programa de NXT terminaba con el campeón alzando el título. Y con Grayson Waller alzando la bota. Un programa de NXT que como ya es habitual, cumple y cumple muy bien. Además en todos los aspectos. En cuanto a luchas, promos, segmentos, entretenimiento. Siempre tenemos algún combate titular. Esto lo convierte bajo mi opinión en el show semanal de WWE más regular. Siempre da un gran producto. Y la semana que viene se presenta un show especial de la marca que pinta muy bien. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho que lo apoyéis con una suscripción. Activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todo mi nuevo contenido. Y también se agradece con un fuerte like y un comentario sobre el vídeo o sobre lo que os dé la gana. Antes de irme le voy a mandar un saludete a algunos de los miembros del canal. En el día de hoy saludamos a Legend Killer, a Jonas Salas, a Joseba15, a Job Thunder y a More Blood Wrestling. Muchas gracias a todos. Si queréis un saludo en el próximo vídeo, os invito a uniros a la membresía del canal. Además, no solo estaréis apoyando el contenido, por ejemplo, de NXT, sino que participáis automáticamente en este sorteo que veis en pantalla. Si queréis seguir viendo más contenido del canal, no os marchéis porque aquí os dejo una recomendación que vamos, os va a encantar. Clicad e id a verla y también lo que os dejo es el botón de la suscripción para que os suscribáis y así YouTube os notificará de mi siguiente vídeo o también del próximo directo. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.